Y Ruse nos pregunta si se pueden tratar las metástasis y la respuesta claramente es sí. Hay tratamientos para controlar estas metástasis. Claramente una enfermedad ya que se ha ido de la mama es un contexto ya lo que le llamamos cáncer avanzado y es un contexto que hoy en día curarlo es muy difícil, por no decir imposible a día de hoy. Pero que hay muchos tratamientos que en función del tipo de cáncer de mama son A, B o C y pueden ser quimio, como tratamientos hormonales, como tratamientos ya biológicos, que pueden ser pastillas o no, nos ayudan a controlar esta enfermedad y es verdad que cada vez lo controlamos más y la supervivencia en este contexto avanzado está aumentando muchísimo.